Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores de YouTube? Le habla su hermano y amigo, Yariere Tejeda, y le doy la bienvenida a este canal donde hablamos de Biblia, de teología y sobre todo de Jesús. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que yo le llamo el espejo de Dios, ya que cuando vemos las narraciones bíblicas de encuentros que tuvieron hombres pecadores con el Dios Santo, vemos un efecto parecido y es el reflejo. Cuando nos encontramos con Dios, la gloria del Eterno se refleja en nuestras vidas, pero también nos damos cuenta y vemos la condición espiritual en la cual nos encontramos. Algo parecido a lo que le pasó a Isaías, que cuando se encontró con Dios, terminó diciendo, ¡ay de mí! O el mismo apóstol Juan, que terminó diciendo, ¡soy hombre muerto! Vamos a centrarnos de manera sistemática en Isaías capítulo 6 y vamos a ver cuatro escenas en las cuales Isaías pasó en este encuentro que tuvo con Dios y al final vamos a ver cómo después de este encuentro que tuvo con Dios estaba listo para ser enviado. Así que pónganse cómodo y prepárense para lo que Dios tiene para nosotros en este video. Sin más, vamos con el intro e iniciemos con este video. Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Vamos, eso es totalmente gratis, ahí en el botón rojo. Lo primero que vemos que le pasa a Isaías en esta experiencia que tiene con Dios es el encuentro que va desde el verso 1 al verso 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Aquí vemos que Dios le muestra a Isaías su poderío, su grandeza y sobre todo su santidad. Isaías está admirado contemplando la grandeza y la santidad de Dios. Es interesante ver el contexto histórico de esta narración. Y es que Isaías dice, en el año que murió el rey Usías. Es decir, cuando el rey de Israel había muerto, el Señor se presenta como rey. Amados hermanos, cuando un primer ministro, un jefe de Estado, un presidente o un rey de una nación muere, se crea una crisis en dicha nación. Una crisis no solo política, sino también emocional. Porque hay un vacío y hay una incertidumbre de que es lo próximo que va a pasar. Y quiero que entiendan que esto era lo que estaba pasando en Israel. Muere el rey de Israel, pero Dios le dice en poca palabra a Isaías. El verdadero rey de Israel es eterno y vive y está en su trono alto y sublime. Isabel II, reina de Gran Bretaña, que fue coronada en el 1953, dice la historia que solo la cola de su vestido, que era de terciopelo y arminio, medía aproximadamente 36 pies de largo. Y era tan pesada esa vestidura que se necesitaron seis mujeres para ayudar a cargar la cola del vestido. La vestidura de un rey o de una reina muestra su realeza y su grandeza. Y aquí vemos los vestidos de Dios, el vestido de Dios como rey que llenaba toda la casa, dando a entender que su realeza sobrepasa toda realeza humana. Y no solo esto, sino que llenaba todo el templo. Cuando Dios llega a un lugar, Él lo llena todo y no deja vacío. Lo que cambió y marcó la vida y el ministerio de Isaías fue un encuentro con Dios, fue un conocimiento pleno de su grandeza, de su santidad y del poderío de Dios. Porque sí, amados hermanos, necesitamos este encuentro con Dios y conocer a Dios, que no es lo mismo de tener información sobre alguien. Que tú sepas la biografía de algún personaje, no quiere decir que tú conozcas a ese personaje, porque no pasaste tiempo con él. Para conocer a Dios necesitamos pasar tiempo con él, necesitamos un encuentro con él. Una vez vemos esta escena que tiene Isaías de encontrarse con Dios, vemos la segunda escena, que es el reconocimiento. Isaías reconoció su condición en el verso 5. Entonces dije, hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. El resultado de este encuentro que tiene Isaías con Dios llega a este reconocimiento de su condición espiritual. A este estado yo le llamo el espejo de Dios, porque Isaías pudo ver un reflejo de cómo estaba su vida espiritualmente. Y quizás esa manera tan elevada que él tenía de verse, de pensar que era santo, todo eso desapareció al contemplar la santidad de Dios y terminó diciendo, hay de mí. Esto lo entendemos a mayor detalle cuando vemos los hay anteriores de Isaías, porque en el capítulo 1, 2, 3 y 4, Isaías profetizaba hay, pero simplemente era un hay de ellos, hay del malhechor, hay del ladrón, hay del vecino, pero ahora que se encuentra con Dios dice, hay de mí. Por eso vemos que cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, hay arrepentimiento, hay lloro, hay grito, hay un reconocimiento de nuestra condición, porque no resistimos la santidad y la presencia de Dios y queda expuesta la condición en la cual nos encontramos. Ahora, una vez Isaías reconoce su estado y su condición espiritual, Dios tiene listo un plan redentor y salvífico para la vida de Isaías. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Este plan de purificación y de limpieza revela de manera mesiánica el plan que tenía Dios por medio de su hijo en la cruz del Calvario. Aquí vemos a Isaías encontrándose con Dios, reconociendo su condición y Dios extendiendo su mano salvadora y su perdón para perdonarle, para limpiarle, para purificarle, para quitar toda culpa de su vida. Y es que eso es lo que significa el perdón de Dios, es quitada tu culpa. Ahora, una vez Isaías se encuentra con Dios, reconoce su condición espiritual y recibe el perdón de Dios, Isaías está listo para ser enviado por Dios. Uno de los problemas que tenemos es que no nos hemos encontrado, no hemos reconocido y no hemos recibido el perdón de Dios y queremos ser enviados ministerialmente hablando. Veamos que a Isaías en el verso 8 y verso 9 le pasa lo siguiente. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Eme aquí, envíame a mí. Amados hermanos, Dios quiere enviarnos y darnos una misión específica para que la hagamos para su gloria. Pero necesitamos este encuentro, necesitamos reconocer y necesitamos recibir ese perdón de Dios para que sea quitada nuestra culpa. Y es ahí donde estamos listos para ser enviados por Dios. ¿Dónde nos enviará Dios? Porque esta generación quiere ser enviada, pero quiere ser enviada al lugar donde las cosas estén marchando bien. Pero si vemos el texto posterior a este encuentro, la misión de Isaías no fue algo tan cómodo que digamos, aunque claro, Isaías contaba con la fuerza y la ayuda de Dios. Pero Dios nos va a enviar a lugares donde haya crisis, porque si no hay crisis, ¿cómo vamos a sacar lo que Dios ha depositado en nuestras vidas? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y aquí vemos a Isaías que antes de ir al ministerio profético, necesitó este encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. Vamos a ir enviados por Dios al lugar hostil. Y es que, amados hermanos, la comodidad estanca el crecimiento, pero la incomodidad produce crecimiento. Si este video ha sido de edificación para tu vida, recuerda suscribirte al canal, dejar un buen me gusta y activar la campanita para que YouTube te pueda notificar cuando subamos un nuevo video. Te voy a pedir dos cosas. Número uno, que comparta este video con otros. Y número dos, que estés dejando tus comentarios ahí abajo. Eso es muy importante. Yo quiero saber qué es para ti un encuentro con Dios. Quiero saber si has tenido un encuentro con Dios y si tú crees que esta generación, antes de ser enviada, necesita ese encuentro sobrenatural y transformador con Dios. Voy a estar muy pendiente a sus comentarios ahí abajo. Un placer compartir este tiempo con ustedes y nos vemos en la próxima. Chao.